Para el ciclo de siembra, primavera-verano, los productores del campo del estado de Guanajuato esperan lograr una cosecha de entre 600.000 y 700.000 toneladas de diversos granos y cereales, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural del Gobierno del Estado, Paulo Bañuelo Rosales. El funcionario explicó que ese es el nivel de producción que se contempla tanto a la superficie de siembra de riego y de temporal, por lo que se espera que sea uno de los mejores años de producción agrícola para este sector en territorio estatal. Yo creo que vamos a andar entre unas 600 a 700.000 hectáreas las que vamos a estar sembrando y ojalá nos venga un temporal bueno que no sea tan errático y vas a ver que estaremos sembrando la mayor parte de la superficie agrícola que tiene Guanajuato, que son arriba de 800.000 hectáreas en todo el estado de Guanajuato. Paulo Bañuelos confió en que la temporada de lluvias para este 2023 sea una de las mejores y también contribuye a generar una cosecha de diversos granos y cereales que sea una de las más productivas en años recientes. Señaló que si la temporada de lluvias lo permite, es muy posible que los productores del campo en Guanajuato puedan sembrar toda la superficie que se destina a la producción agrícola, la cual se ubica en un promedio de 800.000 hectáreas. El funcionario confió en que la temporada de lluvias sea buena, debido a que se viene de dos años que se pueden considerar como temporales erráticos y en donde la producción no logró llegar a los niveles esperados. A los productores de las diversas regiones del estado de Guanajuato les recomendó iniciar en tiempo y forma los procesos de siembra y de esa forma aprovechar de mejor manera tanto los ciclos de riego como de temporal. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.